Durante estos días festivos, el teatro aficionado ha vivido su momento. Estas representaciones tienen una faceta tradicional bien conocida, pero también tienen otra muy interesante que tiene que ver con la posibilidad de que miles de personas abandonen la butaca, dejen de ser espectadores y se suban a un escenario. Dani Chicano es periodista cultural. Presenta en el Mercat de las Flos de Barcelona la revista Proscenium que dirige. Una publicación gratuita para tablets especializada en artes escénicas la primera en todo el mundo. Él es Lucifer, el más malo de los demonios de los pasturets, los pastorcillos de Girona, una de las muchas representaciones alrededor de la adoración de Jesús que tiene lugar durante las fiestas navideñas en Cataluña. Un fenómeno que mueve a familias enteras y que suele ser el primer contacto con el teatro tanto para los que lo realizan como para el público. La ciudad lo vive como una cosa muy suya, es una tradición y eso explica que durante siete funciones al año se llene un teatro de 600 plazas, las siete funciones, y que la gente repita año a año. Introducimos también temas de actualidad. Por ejemplo, en esta edición tiene bastante protagonismo tanto el ministro de Cultura, el derecho a decidir, toda esta serie de cuestiones de actualidad tocadas en clave irónica, ¿no? No existen piezas de museo en la tradición popular, porque es impensable, aparte que no tendría ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, el teatro popular o la canción popular en folclore siempre está en perpetua evolución, ¿no? Otra manifestación escénica enraizada en Cataluña es el pesebre viviente. Lo creó hace 100 años Esteban Bert en Andorra. En una tipología espectacular también, porque claro, hay intérpretes de carne y hueso, implica también incluso más población figurante que la obra de teatro. El pesebre viviente normalmente ocupa una parte importante del espacio urbano, rural, ¿no? Y entonces el público espectador transita aquel espectáculo, transita aquel decorado. No está frente a una representación, sino que la circula, por lo tanto la vive de una manera distinta también, ¿no? El pesebre viviente de Corvera de Llobregat es el más antiguo de Cataluña. Cada año moviliza a más de 200 actores voluntarios y a más de 20.000 espectadores. Ha sido, en el Teatro Catalán, ha sido de alguna manera la primera escuela de teatro. La gran actriz Elisa Arán se formó en Los Pastorets y en Las Pasiones, y el fundador de Comedians y el director de escena José María Mestres y tantos otros. Podríamos estar un experto. Tanto los que actúan como los que hacen los vestuarios, los decorados, hay un entusiasmo colectivo en llevar a cabo ese, al fin y al cabo, ese rito que cada año debe celebrarse para que todo siga funcionando bien. Es verdad, muchos grandes actores.